Con este ejemplo que vamos a ver ahora, lo que queremos hacer es básicamente, por ejemplo, crear niveles, niveles de dificultad en un juego con diferentes, lo que se llaman escenas. El concepto de escena ya lo hemos visto, hemos visto como grabamos ahí todos nuestros objetos en esa escena, las posiciones, los valores concretos de las propiedades de cada uno de ellos. Entonces, ahora lo que por ejemplo podemos hacer es incrementar la velocidad de un personaje, por ejemplo, en una segunda escena en la que se repite todo. Solo cambia determinados parámetros, vamos a decir. Entonces creamos un proyecto para ver un ejemplo de esto. Vale, únicamente lo que tenemos hecho sería una pelota que va a caer a un suelo. Bueno, en principio tienen que golpear entre ellos y bueno, que la pelota pues caiga para abajo. Para que golpeen y la pelota caiga, le voy a añadir un rigidbody a esa pelota, ya tiene una masa. Ahí está. Para trabajar con escenas, lógico y súper importante, vamos a crear una carpeta que se llame escenas y la primera de ellas la voy a guardar ya. Voy a guardar escena como escena inicial. Bueno, aquí a lo mejor sería un poco más... Podríamos guardarla con el típico nombre nivel 1, nivel 2. Lo que queremos ahora mismo es que el nivel 2 no sea igual que el 1. Entonces lo que tengo que hacer es duplicar esta escena. Con la tecla control pulsada, arrastro y suelto y automáticamente me crea una escena 2. Aquí le voy a cambiar el nombre. Con F2, escena final. Escena final. Si hago doble clic, estoy en una escena o en la otra. Si os dais cuenta, todos los objetos que hay en ella son los mismos. Vale, exactamente los mismos. Entonces en la escena final, en la bola, por ejemplo, le voy a poner, como es más difícil este nivel, le voy a poner que tiene una masa de 10. Por lo tanto, en esa escena final, la bola caerá... Bueno, cae igual. Pero tiene una masa de 10. El rozamiento... Vamos a suponer que tiene un rozamiento de 10 también. Ahí. Roza con el aire, con el entorno, con todo, digamos, 10 unidades. Eso en la escena final. Mientras que la inicial... No. La inicial, con doble clic, la cargo. Cae igual que antes. Vale. Para pasar de una a otra, dijéramos... Unity tiene que conocer las escenas que hay. Y de momento solo conoce la primera. Aquí en File Build Settings... Se ven las escenas que hay en el juego ahora mismo. Yo voy a arrastrar la escena 1, escena inicial, y voy a arrastrar la escena final. De esta manera, ya conocerá Unity las escenas que hay. Lo quito en File Build Settings. Bien, lo que voy a hacer para pasar a la segunda escena va a ser pulsar simplemente el escape. Al pulsar el escape, pues saltará la segunda escena. Normalmente, lo que se hace es crear un objeto vacío. Ahora estoy en la escena inicial. Ojo, ahora no os confundáis con una escena y otra porque ahí os podéis perder. Entonces, en la escena inicial voy a crear un objeto vacío. Este objeto va a ser el controlador del juego. Vamos a decir, cuando pasamos de un nivel a otro. Y ese controlador del juego va a tener un script asociado. Entonces, creamos un script en Cesar Script. llamado cambiar de escena, que evidentemente se lo asocio a este controlador del juego. Ya sabéis que si no asociáis los scripts a ningún objeto, no se va a ejecutar. Bueno, lo abrimos. La clase que me va a permitir cambiar de una escena a otra, ahora estamos en la escena inicial porque queremos pasar a la escena final, es esta, lo adescente. que pertenece a StepManager y lo podemos usar gracias a que hemos importado esta librería añadida, el StepManagement. Vamos a poner que si pulsamos una tecla la tecla la tecla escape vamos a hacer un cargar escena y le metemos por parámetro a lo adescente el nombre de la segunda escena el nombre de la segunda escena es exactamente escena final escena final escena final Fijaros que cuando ejecuto el juego si pulsa la tecla escape cambia a la segunda escena en este caso ahí pulso escape cambia a la segunda ¿lo habéis visto? ahora estamos en la escena final esto lo podíamos así podíamos trabajar con ello por ejemplo como típico si pulsa escape pasa a una ventana vamos a decir inicial donde pone ¿estás seguro que desea salir? entonces que sí coges y finalizas el juego vale si segundo si tenemos el la escena final con un controlador de juego y queremos crear otro script que básicamente haga lo mismo que el primero pero para finalizar pulso la tecla control arrastro se duplica el código y le digo estaríamos hablando de finalizar juego finalizar juego se lo arrastro al controlador de juego de la escena final y en esta clase finalizar juego si pulsan escape lo que puedo hacer es directamente desde ahí ya decir un aplicación quiz lo que permite finalizar el juego con este aplicación quiz cuando vuelven a pulsar escape en esa escena final lo que conseguimos es que ya finalice el juego primer escape cambia de escena voy a iniciar en la primera escena escena y el segundo escape finaliza el juego repito estamos en la primera escena doy escape pasamos a la segunda escena doy escape y al principio finaliza el juego creo que no ha finalizado y y no ha finalizado el juego